Música Kenalah Pojawatan Terayu Berenenyo Aku umum Kepengen Pengen Pengimbang kekat Restahan Marang Silamu ikut Marang Silamu ikut Iri Tormanis Kulitahan Mumu cahayu Rina Wengimbing Ke hatiku Jejalan Langsung Awakmu Cahayu Dan Semu Bingung Haki Hatiku Nyatane Uwe Suewe Pahang Gunt Kuih Kisengan Terny Kepengen Kepengen Selirah Namu Oh Terny I am Terny Kepengen Kekengen ¡Suscríbete al canal! 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 y en vez pancen aquí y así y 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 Bés, karewangi, tipu tangileko ambantuyi Bés, karewangi, awan langileko ang lapuyi Kena ngapun kuesa ikiteko ngapusin awatku Apa maku besona pria lia singgawa atimu Aku, lilo aku, ngalah awal aku Aku, lilo aku, ngalah awal aku Kuasa ikitu Ili kekia ¿Cómo se agranda en mi ojo? 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 ¿LO asừace en mi ojo? ¿Cómo se aganyo en mí? ¿H vue statements? ¿Cómo… es un ruido, mejor cosa es que te duerme... ¿Cómo se agranda en mi ojo? ¿Qué particularamente en mi ojo? ¿Cómo se agranda en mi ojo? ¿ciamoces por nada? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!